¡Qué jugoso! Dulce, dulce cerebro. Cariño, ¿qué te está haciendo? Disfrutando mi dulce. ¡No, por favor, vete! Espera, puedo explicarlo. ¿Quién es? Dulce o truco. Muévete. Dulce o truco. Por supuesto. Aquí tienes. ¿Todo? ¿Por qué? ¡Gracias, adiós! ¡Adiós! Oye, espera. Bueno, es inevitable. No, otra vez. No es un dulce. ¿Por qué soy tan desafortunado? Quizás todo es por mí. ¡Oh, claro! ¿Puedo encontrar las respuestas aquí? ¿Cómo convertirse en Ken? Dice que primero necesito tener una piel perfecta. ¿Perfecto hacer esto perfecto? Bien, intentémoslo. Intentemos remover algo de piel muerta. ¡Listo! Espera. Eso fue demasiado. Tengo que volver atrás. Oh, siento un poco de picazón. Está tan roja ahora. No, esto no va a funcionar. Tengo que arreglar esto ahora. Aquí están mis pieles favoritas. Esta no, esta tampoco. No, esta se ve bien. Sí, se ve mucho mejor. Vamos a probarla. Solo presionaré un poco. Se siente raro. Creo que me lo puse al revés. Vamos a arreglarlo. ¿Funcionó? ¡Guau! ¡Funcionó! ¿Qué sigue? El pelo curioso. Ok. Vamos a deshacernos este lío. ¿A quién tenemos aquí? ¡Delicioso! Con esto será mucho más fácil. Lo siento, queridos, pero tienen que irse. ¡Tú no! ¡Regresa! ¡Ha regresado! Continuemos. ¡Vamos! ¡Solo hazlo! ¡Vamos! ¡Está roto! Creo que tengo que hacerlo de otra manera. ¡Oye! ¡Has llegado justo a tiempo! Vamos a peinar este desastre. Ahora está tan suave y hermoso. Gracias, querida. De nada, guapo. Llámame. Y ahora dice que necesito cabello rubio. Muy bien. Veamos lo que tenemos aquí. Ven con papi. Genial. Hagámoslo. Esto va aquí. ¡Entero! Gracias. Y ahora vamos a ponerlo directamente en el cabello. Bien despacio. Justo así. ¡Genial! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está quemando! ¡Rápido! La espera me está matando. ¿Podría pasar un poco más rápido el tiempo? ¡Bien hecho! Ahora veamos cómo está. ¡Uf! ¡Ardiente! Pero totalmente rubio. ¡Bien hecho! ¿Qué sigue? Atuendo rosa. Lo siento. Definitivamente no puedo hacer nada con esto. Y aquí todo es negro. Aunque creo que hay una forma de arreglarlo. Vamos a poner todo aquí. Y añadiré algo de color rosa, Barbie. ¡Vamos, querida! Por favor, ayúdame a conseguir ese color. Lo estás haciendo realmente genial. Lo aprecio. Gracias, Barbie. Luego, tomo una dinamita y enciéndela. Ponla aquí y escóndete. ¡Guau! ¡Eso fue increíble! ¡Sí, funcionó! Vamos a probárnoslo. ¡Genial! ¡Se ve tan elegante! Ahora soy como un verdadero Ken. Bueno, casa. Mis manos están tan sucias. ¿Qué podría hacer? Dios, qué asco. Supongo que también deberíamos empezar con la piel muerta. ¡Uf! Tengo que hacerlo mucho más rápido. Algunas servilletas podrían ser útiles aquí. ¡Buen trabajo! ¡Oh no, mi mano! ¡Uf! Me asustaste hasta la muerte. Se ve muy bien. Definitivamente me parezco a Ken. Aunque quizás mis dientes no son tan perfectos. Sí, no los he cepillado en mucho tiempo. Pero los arreglaremos en un instante. Con esto será muy fácil. ¡Genial! Ahora colócalo adentro y presiona el botón. ¡Uf! Fue terrible, pero espero que haya valido la pena. ¿Qué? ¿Mis dientes? ¿Todos ellos? Rápido, rápido. Tengo que arreglarlo. ¿Abuelita? Oh, antes me ayudabas tanto. No, esto no. Esto también es inútil. Aquí está. ¡Hola, calabaza! ¡Hola, abuela! ¿Te importaría si yo...? Recuerdo que tenías algo que necesito ahora mismo. Correcto, aquí están. ¡Op, op, op, op! ¡Oye, tú, devuélveme eso! Lo siento, abuela. ¡Oh, como nuevo! ¡Genial! Ahora estoy listo. Solo... ¡Ojos azules! Y los míos están bastante lejos de eso. Está bien, vamos a sacarlos. Aquí están. Es hora de cambiar su color, linduras. Los dejaremos aquí. Agregaremos la pintura. ¿Dónde estaba? ¡Oh, claro! Agreguemos la pintura. Y los cocinaré a fuego lento. ¡Huele bien! Creo que están listos. Se sienten justo como los necesito. Vamos a revisarlos. ¡Guau, son increíbles! ¡Sí, ahora soy Ken! ¿Ah? ¿Una nueva estudiante en la escuela? Es muy linda. Hmm, déjame pensar. ¡Ja! Allá voy. Un pastel digno de una reina. Le va a encantar. Añadiré un toque rojo para representar mi amor. No hay forma de que me rechace. Oye, Barbie. ¿Quieres salir conmigo? ¿Una cita? ¿Nosotros dos? Sí. ¿Qué te parece? ¿Y qué dices? ¡Oh, eres gracioso! ¡Adiós! Pero no estaba bromeando. Así que le gustan los vampiros, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! Quizá debería rendirme. Pero es tan hermosa. ¡Nunca querrá salir conmigo! En especial porque no soy un vampiro. ¿Ah? ¿Qué es esto? Son pasos para convertirse en vampiro. ¡Bien! Encontré la solución. Piel pálida, ¿eh? Está bien. Nada que un poco de maquillaje no arregle. Una paleta de colores. ¡Bingo! ¿Qué? ¿Quién usó todo el blanco? ¡Increíble! Ya estoy en problemas. ¿Cómo quitar granos? No es exactamente lo que necesito, pero... Quizá encuentre algo. Un momento. Tengo una idea. ¿Habrá funcionado? ¡Ah! ¡Oh! ¡Un fantasma! ¡Oh! No, soy yo. Al parecer el libro funcionó. Aunque no como lo esperaba. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! Primer ítem. ¡Listo! Se siente bien tachar esto. Me hacen falta colmillos. ¿Cómo puedo conseguirlos? ¿Debería dejar que me muerda un vampiro? Es demasiado drástico. ¡Oh! ¡Puedo hacerlos! ¡Manos a la obra! Tienen que adaptarse a mi dentadura. Y tienen que ser afilados. ¡Oh, sí! ¿Cómo me quedan? No, muy bien. No, necesito un descanso. Cambiar de imagen es tan difícil. ¡Ah! ¡Ah! Espera. Puedo moldearlos como si fueran arcilla. Así le daré la forma de colmillos. Y lo mejor es... ¡Que son deliciosos! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Listo! ¡Probémoslos! ¡Genial! Me gusta este look de vampiro. Sobre todo mis nuevos dientes. Pero vamos a ponerlos a prueba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mis dientes! ¡Oh, cielos! ¡Oh! Esto estuvo cerca. No más manzanas. Veamos. Ahora el cabello. ¿Qué tal así? ¿O quizá un look desveinado? No. ¿Y si lo uso así? No. ¡Oh! Tengo gel para el cabello y brillantina. Así sería mucho más fácil peinar mi cabello. Primero pondré el gel en un bol. Hay que exprimir toda la botella dentro. Usaré la brillantina roja esta vez. Agregaré una buena cantidad. Es decir, agregaré la botella entera. Quiero que me vean brillar a kilómetros de distancia. Como lo hacen los vampiros. Vamos a probarlo. Dejaré unos mochones sueltos para un look más relajado. ¡Wow! ¡Estupendo! Me parezco a Edward Cullen. ¡Ajá! ¿Y ahora qué? ¿Te gustó? ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Están pegadas! ¡Este gel es demasiado eficaz! ¡Pero no puedo andar así! ¿Cómo tomaré la mano de Barbie? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Sigamos trabajando. Tengo que cambiarme de ropa. Es demasiado rosa. No es de vampiro. Veamos mis opciones. Toda mi ropa es de color rosa. Mmm, no. Mi playera favorita. No. Esta, no. ¿Por qué todo es rosa? ¡Oh! Bonito color. Esta tela me puede servir. Solo tengo que usar mi creatividad para hacerme una bonita playera. Esto va a llevar un tiempo. ¡Hasta luego! Guau, me encanta. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Carbón! ¿Quién pondría esto aquí? Espera un momento. No me gusta desperdiciar. Lo usaré para teñir de negro mi chaqueta rosa. Me encanta el rosa, pero pasó de moda. ¡Sí! ¡Uy! Otra vez no. ¡Oh! Lo pintaré de rojo. Gracias, Ken. Es hora de terminar este cambio de imagen. ¡Vamos! Todo lo rosa debe desaparecer. Ya no queda más pintura. ¡Hora de pintar! Así quedará más prolijo. He terminado. ¡Me gusta! ¡Listo para la sesión de fotos! Podría dedicarme al modelaje. ¡Uf! ¡Qué día tan largo! ¡Uf! Me senté sobre algo. ¡El pincel! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Olvidé guardarlo! ¡Ah! Es tan hermosa. ¡Oh! ¡Mi paleta! ¡Oh! Todavía me falta el maquillaje. Pero no tengo. ¡Oh! Usaré la paleta. No para comer, sino para maquillarme. Es el tono perfecto. Me lo pondré sobre los párpados. Y en los labios. ¡Tarán! ¿Quién quiere un mordisco? ¡Por fin he terminado! ¿Ah? ¿Una nota? Tengo que hacer un pastel para Barbie. ¡Pan comido! Tengo los ingredientes. Primero ponemos la harina. Luego pondré un huevo. Lo añadiré al bol. Y lo mezclamos. ¡Wow! Hay harina por todas partes. Es hora de añadir la crema batida. El pastel está listo. Y llegó la parte divertida. La decoración. Le agregaré unas hermosas estrellas. Porque Barbie es una estrella. Y no olvidemos la salsa de chocolate. La colocaré por toda la superficie. Me encanta el chocolate. Espero que a Barbie también le guste. ¿Qué estoy diciendo? ¿A quién no le gusta el chocolate? ¡Wow! Es el pastel perfecto. ¿No lo creen? Una última cosa. No olvidemos los accesorios. Barbie no podrá resistirse. Hice un gran trabajo. Estoy listo. Ups. Casi lo olvido. ¡Deseame suerte! ¡Hola, Barbie! ¿Sí? ¿Quieres salir conmigo? ¿Una cita conmigo? ¡Sí! ¿Lo dices en serio? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Estás loco? ¡No me gustan los vampiros! ¿Qué? ¿En serio? Oye, Barbie. ¡Vamos! ¿Hice este pastel para nada? ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Quiero darte un besito! ¡Ja! ¡De acuerdo! ¡Oh, Justin! ¡Ahí está! ¡Hola! La prefiero a ella ¡No puede ser! ¡Quiero ser un vampiro! ¡Cambiaré mi look! Comenzando por mis dientes Los necesito relucientes ¡Adiós a los dientes amarillos! ¡Sonrisa reluciente! ¡Allá voy! Bueno, ya no sentirás asco al besarme Misión cumplida Espera un momento ¿Es lo que creo que es? Son los pasos para convertirse en vampiro Necesito colmillos ¡Sé cómo hacerlos! Al fin y al cabo, no tienen por qué ser reales, ¿verdad? ¡Conserva el sabor! Ya tienen la forma adecuada ¿Quién quiere un mordisco? ¡Oh, Justin! ¡Oh, no! ¡Están pegados! ¡No! ¡Ay, qué susto! ¿Y bien? ¡Vuelta poco, mi amor! ¿Lucen bien, no? Los vampiros no tienen granos Tengo que removerlos Creo que tengo una mascarilla No puedo usar esto ¡Un momento! Puedo usar slime ¡Genial! Lo estiraré Así podré ponérmelo por toda la cara Y ahora... ¡Esperar! ¡Listo! Tenía un olor extraño ¡Oh, no! ¡Parece un tomate! ¡No, espera! ¡Puedo taparlo con maquillaje! Aquí tengo justo lo que necesito ¡Tarán! Con esto luciré más pálida Que una hoja de papel A nadie normal se le ocurriría esto Pero ¿Quién dice que soy normal? ¡Chu! ¡Es perfecto! Tengo ese brillo de vampiro Pero falta algo Mis ojos se parecen a los de Barbie Tendré que usar los lentes de Halloween ¡Pan comido! ¡Oh! Ahora hay que maquillarlos ¡Esto no me va a servir! ¡Me está dando hambre! Antes comeré algo ¡Me manchó los dedos! ¡Ya sé qué hacer! Lo usaré para maquillarme los ojos Y luego me lo puedo comer Esta tiene el color de mi delineador ¿Quién dijo que no se puede jugar con la comida? Mis labios son un poco aburridos ¡No! ¡Me quedé sin dulces! Supongo que tendré que usar maquillaje real ¡Oh! ¡Oh! ¡Está sucio! ¿Qué le voy a hacer? Los vampiros llevan labios rojos ¡Oh! ¡Achú! ¿Qué hice? Parece sangre ¡Me pinté los dientes! ¡Cómo luzco! ¡Como un nido de pájaros! ¿Cabello lindo? ¿Debería cambiarme el peinado? ¡Sí! ¿Hace falta cepillarlo? ¿Y todo ese cabello? ¡Qué asco! Veamos El aerosol Tengo todo lo que necesito ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Lo usé peor Probaré otra cosa ¿Y si tiño mi cabello? ¡Ah! Ve un truco en TikTok Voy a teñir solo Algunos mechones ¡Me quedó increíble! ¡Wow! ¿Qué te parece? Me gusta Pero le falta algo A mi look ¡Espera! Lo siento Señor conejo ¿Me lo prestas? ¿Chica roquera? ¡No! ¡Chica vampiro! ¡Oye! ¡Eso es mío! ¡Ups! Lo siento Todo lo hago por ti Pero sigo pareciendo una nerd Un vampiro jamás vestiría esto Es hora de cambiarme Ah, no Ah, tampoco Ah, tengo una idea ¡Ahí está! Mi truco secreto Adentro, amigos Aguanten la respiración Se parece a la marea roja Debo cubrirlo bien ¡Aquí vamos! ¡Mire ese rojo brillante! ¡Ya no seré más una nerd! Para el toque final Eso sí que es atrevido ¡Ah! Hace frío Perdón, señor conejo ¡Oye! ¡Parezco una vampira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Auch! ¡Oopsie! Último paso Los accesorios ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé! Tengo este viejo anillo De la abuela Si tan solo Pudiera No importa Haré uno nuevo Usaré el pegamento caliente Para moldearlo ¡Perfecto! Y para que parezca sangre Lo pintaré de rojo Luego se juntan Los dos extremos Y ya tengo el anillo nuevo ¡Espeluznante! ¡He hecho otro! Para Justin Por supuesto ¡Ah, Justin! ¡Esto es para ti! ¡Oh, cielos! ¡No mires atrevido! ¡Ah! ¡Todo listo! ¡Deseenme suerte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nah! ¿No me reconoces? ¡Soy Kim! ¿Quieres ser mi novio? ¡Mira lo que te hice! ¿Es un anillo de sangre? ¡No! ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Cómo? ¡Hola! Ahora me gusta otra ¡Vamos! ¡Increíble! Tendrá una fiesta, ¿eh? ¡Muy bien!